bueno la que tal parcero espero que estén muy bien bienvenido a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy me encuentro en la tienda de esta señorita la señorita andrea vinimos a conocer la nueva ktm 390 rc que tengo aquí el bizcocho de moto mejor dicho no digo no digo la palabra miren esa belleza de motocicleta toda la oportunidad de ver la 200 en la feria de las dos ruedas también andamos ese día con andrea está hermosa está esperando que llegara a las vitrinas física ya está aquí en la ciudad de cali ya saben en potencia la pueden venir a ver averiguar que tiene la motocicleta no es lo mismo verla en fotos que tenerla aquí bueno amigos de rep motos hoy vamos a hablar de esta súper moto una máquina súper deportiva pero en esta ocasión no quiero ser yo la que hable así que samuel venga para acá venga para acá que he hecho grabe por fin para la cara se mueve en este vídeo que tiene para así nunca casi nunca me grabo nunca nunca se graba nunca si no me gusta me da pena que yo bastante años grabando y yo me da mucha pena pues si no le da pena cuando dice la gorra o rapidísimo se va a colocar ah bueno yo me la coloco no hay problema bueno vamos a hablar de esta súper máquina samuel una moto con unas súper prestaciones inspirada en moto gp en la ktm rc 16 así que samuel hágame un favor me habla del motor de su moto bueno para ser una motocicleta muy esperada para el público colombiano una deportiva que lo tiene todo vino a ganarse en esa categoría contra las otras marcas es monocilíndrica tiene alrededor de 43 caballos de potencia 36 newton metro en la parte del torque inyección electrónica de la marca voz iluminación led tablero tft direccionales incorporado aquí que cambió bastante el diseño es muy similar a la rc 200 que conocimos en la feria de las dos grandes de la r rapidísimo yo me estudio la moto y empiezo a hablar algo que me gusta de la moto no sé si andrea está de acuerdo conmigo el color el color de la motocicleta ese color está inspirado en nada bestia la ktm la super dupe 1290 bueno ya que hecho no está grabando acercate un poquito aquí para que la gente vea el color de la moto y algo que me gusta bastante es el escape de la motocicleta que tiene esta tapita aquí que parece como un micrófono y obviamente lo pueden mandar a cambiar por un sistema full system bien bacano y la moto tiene que sonar bastante chévere esta motocicleta como está inspirada en la pista le han tratado de reducir todo el peso posible y por eso es que sus rines son son vacíos en sus aspas y en su eje vento miren estas aspas son completamente vacías por dentro invertida invertida de 43 milímetros abs con asistencia en curva y adicional tenemos también control de tracción cuando en esos vídeos y sale andrea no le ponen cuidado a la motocicleta lo que es lo que comentará es lo que comentan ahí es que qué motocicleta era que motocicletas que estaba grabando que tal todo lo que soy yo cuando me graname yo sé que van a adelantar el vídeo pero bueno cosita interesante que tiene la moto de negra por aquí show tiene comprensión en la suspensión y extensión si que 30 clips 30 clips de comprensión y rebote estudio no andrea la motocicleta algo que me gusta bastante también miren el tema que el color como cambia obviamente le caen alrededor de unos 13 litros de combustible dicen que el tanque es de 11 litros pero creo que le caen los 13.5 litros que lo que dice la página el tablero tft pero ese tablero es bueno que tengan presente que tiene conectividad al celular si tiene la misma tecnología que conocemos en las ktm aquí está no la podemos encender porque ellas traen como un bloqueo traen un bloqueo desde fábrica la moto sólo se puede desbloquear y encender cuando ya tenemos el nombre del propietario el cual es ingresado en la aplicación de ktm a nivel mundial por el tema de garantía seguridad y demás otra cosita novedosa de la motocicleta es el tema del chasis que viene 1.5 kilogramos más liviano lo que hace que la motocicleta pues se desempeñe mucho mejor a la hora de acelerar la me gustaría ya poder manejar la motocicleta hay que tener en cuenta también que como es inspirada en pista su cúpula viene con la ergonomía de una motocicleta de pistas sus espejos son retráctiles y los direccionales vienen incorporados a su cúpula y en este caso y bueno este es el pito vamos a ver los direccionales su hace su hace andras su hace pero pueden ver a uno tranquilo y sus luces todas son leds como la ven ahí parceros hace mucho tiempo la gente quiere que yo hace mucho tiempo la gente quiere que yo me suba a ver pero no me va a dejar caer bueno eso es para que le den like al video si están viendo el video denle like que ustedes saben que los me gusta ayudan a que el video se posicione uy yo como me subo aquí Samuel es muy grande como hace padre que me da miedo Chau subo el pie o no? si subo ay que hijo yo que estoy pisando ah espérate estoy todo en bullo en el ajo que traigan un café como nos vemos ahí? pasquelo monta el piernito Samuel no sabe montar nunca me subo atrás la verdad pero atrás de pasajero de pato como nos vemos ahí Samuel usted cuánto pesa? yo estoy en 100 kilogramos no yo creo que más porque esta moto solo pesa 164 kilogramos y se subió usted y sentí como que claro sentí el poder no? uy wow se subieron pero muchos kilos a dios gracias esto solo tiene 82 centímetros al piso y mire yo como quedo de relajada así no? con toda esta carga que tengo aquí atrás bueno parceros como ven la motocicleta a ver cuáles los manurios pues vamos a ver como si fuéramos manejando mire como nos vemos yo no puedo mirar bueno parceros ya saben que la motocicleta la pueden conseguir aquí en potencia en la ciudad de Cali está en 31 millones 999 mil pesos más temas de documentación bueno pero vea le tengo una mejor que tal si a los que vengan a conocer la moto esta semana le regalamos gorras como se dice? gorras uy esta mejora estoy practicando les regalamos gorras de rp motos y de potencia dos gorras a los que vengan a ver la moto? no a los que vengan a ver la moto a cotizarla le regalamos las gorras bueno hágale pues además a los que vengan a los que dan este video y vengan ya saben pues bueno y vamos a estar aquí usted me hace el favor y tiene que venir estos días para que estén las tardes y la gente venga a cotizarla bueno yo voy a tratar de estar acá todos los días bueno parceros les quería presentar la moto junto a Andrea ya saben yo sé que les gusta verla y no que mantiene bastante ocupada espero que les guste el video que suscriban que comenten y bueno el que la compren y bueno y que me sigan yo estoy en instagram yo no tengo youtube pero me pueden encontrar en instagram como andrea ebiker así que los espero por allá pues que me voy a bajar vamos a ver si sabe montar esto es detrás de cámara estoy con les presento a Chou vea excelente para hacer reels reels? viejos él me está diciendo que la cúpula esta no es la misma que esta la 200 ya la 390 que diferente mire esto mire esta bombita así pero mire la acabada así lineal míralo así derechito y mire la acabada ya en cachitos venga a mí con hablar en cachitos es la misma Chou es la misma se ve diferente el diseño de las motos es el mismo mira el ángulo de acá mira el ángulo aquí lo ves derecho a ella la ves no se está drogado es que lo único si es que ese color de esta miren es que miren miren la de acá ese color de esta moto está a otro nivel bueno se me olvidó pasarle hartas cositas ahí solo porque está haciendo el video con Andrea pero obviamente también está el tema del freno de disco adelante que son más delgados para el tema del peso de la motocicleta las mordazas vibre si el sistema FI de la moto es de la marca Bosch la versión 9.1 o algo así entonces tiene cositas muy interesantes la motocicleta y el color está brutal y bueno con documentos sale alrededor de 33 millones 103 mil pesos se va a caer ay no yo sentí que iba a caer tiene llantas continental los vines son hermosos el freno de disco trasero es como de 230 milímetros la tijera ya por ahí van a ver unos test drives pero creo que son en Tokazipa vamos a ver si la podemos ver funcionando ¿te la vas a comprar o qué show? esta demanda, esta demanda rápido es que esa es la mía no es que te había dicho bueno parceros las mejores energías desde Potenza ahí me toca cuando vengo acá me toca ir les voy a mostrar me toca ir a la oficina de Andrea les voy a regalar un tour así por la tienda este es el segundo piso bueno es para los que se quedan hasta el final y miren acá en el lado de acá recuerden que acá ya están las Ontes todos estos Ontes las Ontes MDX TRK también venden acá esto como el de grande la TRK la de Nelly la de Nelly la de Starke línea eléctrica la de Starke línea eléctrica grabamos y ella otra vez vuelve vuelve a su hábitat y empieza a trabajar otra vez él me saca de aquí así arrastrada porque mantengo mucho trabajo mucho trabajo bueno pero aquí aquí están las gorras vea tenemos varias para que vengan a reclamar cotizando la RC390 bueno parcerá Issa nos despedimos no les quiere crear señores chau la roya era tan chau chau